Y Nina, a mí la verdad es que sí me dieron ganas de ir al espacio y eso que, pues bueno, me daba mucho miedo este tema, pero sí me dieron ganas después de ver ese gran video. No se despeguen de la televisión porque tenemos demasiada información de la cual hablar, así es que empecemos con lo más importante, mi querida Baiti. Nina, Messi lovers, pero sí, la verdad es que ya le tocaba a la pulga ganar algo con la selección de Argentina. Yo creo que el fútbol ganó, la verdad, este fin de semana más allá. Si te caen bien los argentinos, si te caen bien Messi, creo que uno de los mejores jugadores en la historia. Se merece un trofeo, se merece un... ¡Amigo! 28 años tuvieron que pasar para que Argentina pudiera volver a festejar un nuevo título. Ahora vámonos a la Euro. Inglaterra se enfrentó ante Italia y también, la verdad, en un partido que ya... La azurra selección de Italia lleva 34 partidos sin perder al hilo y está a uno de empatar el récord de Brasil y de España, fenomenal. Y sin duda es un año azul, ustedes no me van a dejar mentir, porque el efecto novena, el efecto cruzazul causó... Podemos ser campeones. Hasta aquí la primera parte de la información deportiva, nos vemos más adelante. Francia tuvo un momento emotivo para una película mexicana. Se trata el filme La Civil, que recibió una ovación de... También nos sumamos a ese aplauso, porque cuando a un mexicano le va bien en el exterior lo sentimos tan nuestro. Así que pues desde acá también nuestros aplausos para ella. Por cierto que la pandemia por COVID-19 ha sido estresante, no solamente aquí en México, sino en todo el piñata. Oigan, y bueno, tremendo calorón el que se está sintiendo este verano en distintas partes del mundo. Brandon Mimo de los Mets de Brooklyn. Esta, la verdad es que sorprendió el fin de semana. Gracias.